...cluyó los temas laborales justamente en la negociación con Minera Panamá. A esta hora nos acompaña, nos atiende Saúl Méndez de Zuntrax. Saúl, buenos días. Tenemos pocos minutos, pero queremos saber cuál es la posición de Zuntrax frente a ese delicado tema laboral. Sí, buenos días, Mirna y Alexandra. En realidad, puedo decir que es una verdadera vergüenza escuchar a autoridades que en teoría nos representan a todos anunciar que una empresa multinacional va a aplicar el Código de Trabajo. Hasta donde es entendido por todos los panameños, el común de los panameños sabe que existe la obligación tanto de nacionales como de extranjeros de cumplir con las disposiciones del Código de Trabajo. El enclave colonial de Minera Panamá naturalmente ha irrespetado a este pueblo de forma permanente y sistemática gracias a este tipo de conducta de las pseudo autoridades que tenemos y que naturalmente a ellos no les interesa realmente ni el Estado Nacional ni el bienestar de los trabajadores en particular. Aquí esta es una empresa que, como todo el país sabe, el 18 no tiene contrato. ha estado robando los recursos del pueblo panameño, los minerales que está extrayendo, porque obviamente sin contrato no puede explotar. No obstante, los representantes del poder económico, transnacional y nacional han permitido que esto ocurra. ¿Y quiénes son los representantes? Los que están sentados en sillas de ministro o de presidente, sea la administración pasada o la presente, y están permitiendo este tipo de saqueo. Naturalmente, Panamá está haciendo una vez más sus recursos naturales y minerales que no es común a todos, simplemente explotado por un grupo de gente que se enriquece a espalda y costilla del pueblo panameño y que ni siquiera sus propias reglas del huevo están respetadas. Y a mí me llamaba la atención ayer, Saúl, que decía, parte de la negociación dice que la mina de cobre se regirá por la legislación laboral vigente y de manera particular por el texto que se establezca en el contrato. ¿Todo eso ya no está como dices tú en el Código Laboral? ¿Por qué reiterarlo así? En el Código Laboral y la Constitución Política está ultrajada, violada, en fin. Eso está allí, igual que los convenios internacionales ratificados por el país, en la Declaración de Derechos Humanos, que es universal y demás. En el contrato anterior declarado nulo con la Corte Suprema inconstitucional, se habían negociado por encima de las disposiciones legales preventas a esta empresa, más la interpretación antojadiza de quienes están sentados en el Ministerio Patronal del Trabajo. Y eso llegó incluso a permitir que esta empresa en la fase de construcción de la infraestructura de la mina trajese al país por arriba del 25% de mano de obra extranjera. Allí, eso es un enclave colonial donde la ministra de Trabajo está subordinada al dueño de esa empresa, ahí no entran los ministros ni las autoridades en el momento que lo definen ellos, sino cuando lo definen las empresas. Y realmente es vergonzoso ver el anuncio de que la mina va a cumplir con el Código de Trabajo. Eso, naturalmente, lo que está diciendo es que no estaba cumpliendo. Pareciera, ¿no? No, pareciera, no. Es así. El problema es que no podemos disfrazar más la falsa democracia esta que tenemos, que es la rebatiña de los ricos contra los intereses de los pobres. Y este problema que estamos teniendo no solo se refleja en la mina, sino en todos nuestros recursos naturales y minerales, en toda la actividad económica, en las estructuras del Estado podrido que tenemos. Y, naturalmente, ya esto tiene que acabar porque esto no se le puede llamar democracia de ninguna manera. Aquí hay un asalto a mano armada a los recursos de todos. Saúl, es Alexandra. ¿Cómo estás? Alexandra, buen día. Hola. Igual, a los trabajadores no se les tomó en cuenta en esta negociación. Lo digo porque ahí hay grupos organizados de trabajadores que ya están trabajando. Fíjate, en el sindicalismo se conoce como el sindicalismo amarillo el que controla la empresa. Y esto, incluso, a nivel de la OIT, se le ha dado este carácter porque, precisamente, el convenio de libertad sindical del 87 y el 98 prohíben la posibilidad de que los empresarios controlen los sindicatos de los trabajadores. Y, en este caso, en particular, hay sindicatos amarillos que le han hecho juego a la empresa y ellos son un apéndice de ellas. Y, en consecuencia, como los compra, los corrompe, naturalmente, ahí no hay nada que consultarle. Casualmente, tengo unos audios aquí que vienen llegando de trabajadores de la mina que los dirigentes sindicales andaban repartiendo suéter y cosas de esas mientras se está definiendo la suerte de los casi 6.000 trabajadores que laboran o que van a laborar allí. Entonces, en realidad, esto que está ocurriendo, si ocurre un anuncio como este vergonzoso que hace el ministro, la ministra patronal de trabajo y el ministro del MISI, obviamente aquí el descaro es de tal magnitud que o estos personajes y este gobierno del señor Cortizo piensan que el resto de la población panameña son unos ignorantes, unos tontos o quizás no están tratando de imbéciles que el anuncio es que van a cumplir con algo con lo que la empresa está obligada a cumplir. Hombre, esto no puede seguir siendo. Incluso es inadmisible. Y se menciona, Saúl, también se habla de la defensa de la mano de obra nacional, se habla de capacitación de 10% a 15% de los trabajos especializados en manos de extranjeros. Esa es otra cosa que ya debe haber estado contemplada previamente. Lo establece la constitución y el código actual y no habla de 15%, habla de 10% siempre y cuando no existan las calificaciones en Panamá. Resulta ser que esta empresa este emporio comercial FIS Quantum que se representa en Panamá por Minera Panamá impuso con complacencia de quienes reitero son pseudo autoridades del Estado panameño porque las autoridades yo entiendo que defienden los intereses de la mayoría y también del Estado y no lo que están haciendo pues esta empresa nunca cumplió con eso. Ella desde que llegó ancló barcos en las costas allí sacaba a los migrantes que no se sabían si estaban aquí traficados o qué o cómo se le pagaba y cuando llegaba la supuesta policía o las inspecciones ellos sacaban a los migrantes a los barcos. Todo eso se ha dado aquí con complacencia o la vista gorda de las autoridades. Le han creado un régimen especial migratorio a esta transnacional pirata, le han creado un régimen laboral distinto y obviamente toda esta situación a una a los desmanes que en esa mina se cometen contra los trabajadores y sus derechos. Entonces aquí lo que está haciendo Cortizo suministro es simplemente avalar lo que viene ocurriendo hace mucho rato. Otro elemento importante de los anuncios que hacen en el Código de Trabajo se establece la obligación de los empresarios de precisamente dar formación profesional a los trabajadores. Eso casi no se cumple en Panamá pero esto se anuncia aquí con bombos y platillos como si fuera el gran logro. Habría que ver qué de eso se va a cumplir. Y lo otro que se está planteando es transferencia de tecnología. Cualquier contrato de esta naturaleza está obligado el Estado si se respeta y quienes dicen representarlo va a hacer que haya transferencia de tecnología y además de eso transferencia de conocimiento para que el país pueda desarrollar sus propias capacidades. Pero como aquí lo que tenemos son gente que no le interesa a Panamá ni le interesa al pueblo panamá entonces obviamente nos encontramos con todo este descaro que ahora anuncian como grandes avances en materia de trabajo en Panamá cuando eso ya está regulado y existe. En realidad no nos podemos seguir dejando engañar no nos podemos seguir dejando estafar y no nos podemos seguir dejando robar el país. Y ayer compartí una pregunta que me enviaba una persona y te la compartí previamente que cuál va a ser el sindicato Suntra con Nato es un montón de dinero en cuotas. Bueno, allí hasta donde conozco los sindicatos que están son los que las empresas controlan. Entonces sería bueno que tú investigues quiénes son y le hagas esa pregunta. En el caso de los recursos de Suntra como todo el mundo sabe están invertidos en sus locales en sus bienes en su desarrollo yo creo que no hay una organización como Suntra en este país en la historia republicana. Nosotros tenemos tres edificios uno en Colón uno en Chiriquí uno en Panamá tenemos locales propios en todo el país. No son pobres pues no son pobres para nada. Tenemos 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 todo lo que nos hemos permitido organizarnos y creo que eso es por eso el ataque a Suntra porque no solo tiene capacidad de autogobernarse autofinanciarse sino además de eso tiene posiciones muy claras en defensa de los intereses del pueblo manameño y en defensa de los intereses de los trabajadores de la Constitución. Saúl quisiera aprovechar para preguntarle sobre el tema del diálogo por la Caja del Seguro Social y la Mesa específicamente de Invalidez, Vejez y Muerte esta semana en teoría tienen que presentar un acuerdo que será debatido en la plenaria ¿qué información manejan ustedes? Bueno como todos conocemos este es un diálogo de yo con yo uno más sabíamos que iban a decir eso en lo que todo el país conoce estos falsos diálogos es para montarle la carga en la espalda a la población panameña de toda la crisis que a lo largo de todo 31 años para hacer el corte histórico con la invasión se ha venido dando en Panamá entonces ¿qué puede salir como resultado de una mesa como esta? lo mismo que ya sabemos quieren aumentar la edad quieren aumentar la cuota quieren aumentar la densidad de cuota o sea seguir desgraciándole la vida a la mayoría del pueblo trabajador que sí trabaja que es humilde que es capaz de poder empujar al país y que lo hace poder generar la riqueza que genera pero eso fue una de las condiciones que puso el presidente que no se podía aumentar ni la edad ni las cuotas ¿cómo se va a salvar entonces la caja del seguro social? bueno es que desgraciadamente en este país se habla de salvar una caja del seguro social de una institución matando a los asegurados yo me pregunto si eso es lógico si respetar la vida de los seres humanos no está por encima de cualquiera de las cosas que son necesarias o supuestamente necesarias para satisfacción de las élites aquí por ejemplo las prestaciones que se están dando la falta de medicamentos los instrumentos que no hay la falta de atención correcta a la población eso es lo que quieren seguirnos recetando pues eso no es lo que nosotros estamos dispuestos a seguir aceptando este país tiene que cambiar y tiene que cambiar de la raíz para satisfacer las necesidades fundamentales de todos no de unos cuantos como está ocurriendo hoy sino de todos porque resulta ser que este país o es de todos o es de nadie porque hasta dónde hay que soportar lo que está ocurriendo me pregunto yo y obviamente el pueblo panameño es testigo que estos 31 años de falsa democracia preguntémonos si la educación es mejor hoy si la salud pública es mejor hoy si la dotación del agua potable es mejor hoy si hay la vivienda necesaria que requiere el pueblo para poder vivir dignamente si los trabajos y los salarios son mejor hoy obviamente la respuesta es no y es no mientras que unos cuantos 115 acumulan 20 mil millones de dólares entonces esto no tiene sentido ahora sentido tiene que la mayoría de la gente pueda reproducir de forma digna pueda trabajar y aportar que haya desarrollo nacional desarrollo económico y desarrollo humano con equilibrio con el ambiente eso tiene lógica y tiene obviamente respeto a la vida de la gente y Saúl ha mencionado usted varias veces falsa democracia falsa democracia cuál es el camino a seguir porque la población en términos generales tiene temor cuando ve el advenimiento de algunos movimientos políticos en América Latina populistas cuál es el camino a seguir si no es la democracia nosotros creemos que el camino a seguir es la real democracia donde el pueblo no puede ser simplemente un espectador y convocado a elegir a su verdugo cada cinco años eso no es democracia la real democracia para nosotros representa que el pueblo tenga derecho a elegir también tenga derecho a revocar mandatos a fiscalizar a las personas que van en su nombre y representación a la presidencia de la república a la asamblea nacional a las alcaldías o los corregimientos donde el pueblo es el que tiene que tomar decisiones de su destino no puede seguir ocurriendo que unos cuantos como ocurra hasta este momento estén saqueando el erario público estén regalando el país al poder económico transnacional y nacional y que las mayorías sufran lo que están sufriendo entonces eso no puede ser democracia democracia para nosotros representa tener un trabajo y un salario digno vivienda agua potable significa democracia para nosotros que el pueblo pueda alimentarse aquí hay 400 mil panameños que padecen de hambre hace tres semanas murieron tres niños de hambre en Panamá y obviamente eso no puede seguir ocurriendo democracia para nosotros es la defensa de la soberanía de la seguridad alimentaria democracia para nosotros es desarrollar el sector primario de la economía el agro y el secundario la industria democracia para nosotros es la posibilidad de fundar un nuevo estado a través del poder constituyente originario utilizado en una asamblea nacional constituyente originaria que barra la podredumbre que encarcele a los corruptos que le decomise lo robado para nosotros eso es democracia y creo que es lo que está aspirando el pueblo panameño y que naturalmente quienes han gobernado este país en los últimos 31 años no les interesa nada de lo que acabamos de narrar y mucho menos les interesa adecentar las estructuras del estado corrompidas para robar y para ser negociados quiere prueba de ello veamos casos de brech veamos casos blue apple veamos los casos de corrupción todos tienen un mínimo como un denominador un político en ejercicio de funciones de los partidos tradicionales con un empresario corrupto mancuerna perfecta para seguir robándole al país bueno alexandra saul méndez de zuntras le hemos dado aquí bastante tiempo para que explique su posición sobre la acontecer y el quehacer de las últimas horas y de lo que pudiera ocurrir con el diálogo del seguro social y también en relación a la negociación minera con minera panamá y nos ha dejado claro varios puntos no alexandra claro que sí gracias saúl por estar esta mañana con nosotros gracias por haberme invitado y bueno a la orden para cuando se requiere por supuesto gracias a ti 8 56 minutos hacemos la última pausa y regresamos con la